El asalto fue a las tres de la mañana. Todavía no tenemos información completa de Guaximán, lo tienen preso hasta declarar. Guaximán ya va a dar detalle. No sabemos, la caja fuerte está rota, tenemos que abrir a ver qué cantidad de dinero. Pues así tenía la ventaja completa. Hay que checar si pudieron meter la mano y sacarla o no, ¿me entiendes? Pero de que está rota, está rota. La puerta no la hubo podido abrir, tiene que venir la compañía que nos vendió la caja fuerte, abrir la caja. La caja chica sí es un dinero que yo no tengo en la gaveta para los pequeños detalles. Yo tengo diez mil pesos porque yo había gastado como tres mil. Nada más nos quedaba haciendo. Las autoridades, ¿qué te digo de eso? No sé. Sí, Guaximán lo están interrogando en el puente. Una producción de NGI Productora. Acceso sin límites.